Este, ¿y cuál es el moto, el lema de nuestra iglesia? Ahí está presente todos los domingos. ¿Qué dice la palabra de Dios? En el individuo, en el hogar y en la iglesia. Exactamente, en el individuo, en el hogar y en la iglesia. Y hermanos, ahora creo que entramos en una fase que hemos comido mucho, hemos tenido buena palabra y seguiremos teniendo buena palabra a Dios mediante. Pero tenemos que entrar ahora a la fase en que la palabra está en el individuo, no solamente fuera del individuo. Está en el hogar, no solamente que se oye en la iglesia. Y está en la iglesia, no solamente en el púlpito, pero también en todo lo que hacemos en la iglesia. Y yo creo que, hermanos, eso va a hacernos de gran bien, porque al fin y al cabo lo que queremos es ver la palabra de Dios practicada en medio nuestro. Me deleitó ver a los mellicitos cantando. Ay, 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 y cantan con gozo. ¿Verdad que sí? Sí, qué bueno, qué bueno. Bien, amados hermanos, vamos a orar y pedir la dirección del Señor en esta mañana. Oh, Señor Jesús, venimos ante tu presencia, porque tú eres el mediador entre Dios Padre y nosotros, para darnos todas las bendiciones. ¿Qué tantas bendiciones tenemos en ti, Padre? La salvación, paz con Dios. Como veremos, el nuevo nacimiento. Pero también tenemos la bendición de poder ir al trono de la gracia, a pedir gracia para el momento oportuno, para el socorro oportuno. Y ahora necesitamos gracia. Necesitamos tu gracia para predicar con claridad. Necesitamos tu gracia para entender con claridad. Y necesitamos tu gracia para que esta palabra no solamente se quede en nuestros oídos, sino que sea puesta por práctica. Para que la gloria de tu Hijo sea vista en medio de nosotros, por a través de nosotros. Y que nosotros seamos moldeados a la imagen de Aquel en cuyo nombre oramos. Amén. Bien, hermanos, seguimos con el texto regular. Vamos a tenerlo todavía un par de semanas. Y es el versículo 3 de Segunda de Juan. Segunda de Juan, versículo 3. La Escritura dice, Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Y en el mensaje anterior, no en el que el hermano Jorge predicó, sino en el mensaje anterior que yo estaba acá, nosotros vimos, empezamos a explorar el concepto de Dios como nuestro Padre. Dijimos que todas las bendiciones, sea con vosotros gracia, misericordia y paz, se nos dan porque Dios es nuestro Padre y Dios es el Padre de Cristo y en Cristo nosotros tenemos todas esas bendiciones. No importa cuánto Noah ame a Jessica. Él no puede ir con esa tarjeta y decirle a Dios, Bueno Dios, como yo he hecho mi labor de esposo, tú tienes que darme estas bendiciones. No importa qué bien nosotros tengamos nuestra iglesia, no importa qué bien nos portemos, no importa qué obra hagamos, las bendiciones de Dios son un regalo de Dios. Y ese regalo, esas bendiciones de Dios son dadas a nosotros cuando estamos en Cristo. Es a Cristo que Dios ama y a nosotros nos ama en Cristo. Muchos de nosotros creemos que una vez que ya somos convertidos, que ya el Señor nos salva, pues ya el Señor tiene un amor muy especial para nosotros y como creyentes, amados de Dios, podemos hacer lo que nos da la gana porque el Padre nos ama. Pero no es así, amado hermano. Nosotros somos amados en Cristo. Él nos ve a nosotros en Cristo. Él nos ama en Cristo. Y ese es el medio por el cual Él nos da sus bendiciones. Y es también en Cristo que nosotros llegamos a ser hijos de Dios. Es por medio de Cristo que nosotros llegamos a ser hijos de Dios. Así que hoy continuamos explorando el hecho de que Dios es nuestro Padre. Antes de entrar al mensaje, yo quiero hacerle una pregunta, hermanos. Yo quiero que me contesten en realidad. ¿Cuántos de ustedes están gozosos de poder decir Dios es mi Padre? Amado hermano, miren, no hay gozo como ese. Poder llamar Padre al Dios de los cielos. ¡Qué tesoro! ¡Qué bendición! Así que con eso en mente, con la idea de que ¡Wow! Yo puedo llamar a Dios Padre. Veamos dos cosas en el texto. Primero, ¿cómo llegamos a ser hijos de Dios? ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? Y segundo, ¿cuáles son las marcas de los hijos de Dios? ¿Cuáles son las marcas de los hijos de Dios? ¿Estamos contentos que Mónica, Alex, Kaylin y Isaac han profesado la fe? Y qué bueno es, hermanos, que ellos están, quieren bautizarse. Y qué bueno, hermanos, que nosotros aquí nos gozamos cuando alguien profesa la fe. Cuando alguien dice, sí, yo creo que Jesucristo es mi Salvador, mi único Salvador. No hay otro medio de salvación, solamente Cristo. y es en Cristo que somos hijos de Dios. Pero, ¿cómo llegamos a ser hijos de Dios? Dijimos que es un regalo. Es un regalo. Dios lo hace. Así que primero veamos cómo llegamos a ser hijos de Dios. Para contestar a esta pregunta hay muchas respuestas, pero yo quiero concentrarme en dos áreas solamente. Y quiero decir, hermanos, que las verdades más complicadas de la vida son las más simples. Por ejemplo, ¿cuántas madres hay aquí? Bien. Una pregunta, ¿cuántos de ustedes se pasan la noche pensando, oye, cómo yo nací, cómo es que yo nací, cómo fue que yo, por qué estoy yo aquí, cómo yo vine? ¿Verdad que ninguno de ustedes lo hace? ¿Por qué, hermanos? Porque nacer es algo tan cotidiano que pasa tan a menudo que es simple. pero mire, si usted se ve el nacimiento desde el punto de vista de la que pare, de la que da luz y desde el punto de vista del doctor que está ahí, es complicado el asunto. Asimismo, es con la, en nuestro nuevo nacimiento en Cristo. Es simple, pero es complicado. Pero es simple, pasa a diario, es algo rutinario. Así que vamos a ver este nuevo nacimiento, cómo es que llegamos a ser hijos de Dios. Y claro, llegamos a ser hijos de Dios naciendo espiritualmente de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario que Nicodemo naciese de nuevo para poder entrar, para poder ver el reino de Dios. El nuevo nacimiento es necesario para poder entrar en una relación con Dios al igual que el nacimiento físico nuestro es necesario para vivir en este mundo. Así que vamos a ver dos pasos, dos cosas que pasan para ser nacidos de nuevo. La primera cosa es la regeneración, la regeneración, el nuevo nacimiento. Y la segunda cosa es la adopción, la adopción que Dios hace de nosotros. Para ver la regeneración, vayamos a un texto que hemos usado muy frecuentemente en medio nuestro, pero que es bueno repetirlo porque nos da una idea clara de este nuevo nacimiento. Y es Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 al 27. Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 al 27. Para los que tienen Biblia regular, no electrónica, Ezequiel está entre Génesis y Apocalipsis. Devon got it. Oigan, ¿qué dice la palabra aquí? Oigan, ¿cómo este nuevo nacimiento ocurre? Y aunque esta promesa tiene que ver con el nuevo nacimiento que le iba a dar al pueblo de Israel, a los creyentes del pueblo de Israel, y que los traería de nuevo en el contexto de traerlos de nuevo a la tierra prometida, la regeneración es una promesa del nuevo pacto para todos. Y miren lo que dice el texto. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Aquí tenemos la regeneración. La regeneración significa que algo es hecho nuevo, algo que antes había sido generado es regenerado. es algo que ha sido generado ahora va a ser transformado en algo nuevo. La regeneración implica un nuevo nacimiento. ¿Y cuál era la situación nuestra hermanos? Estábamos muertos, éramos enemigos de Dios, éramos desobedientes a Dios y por lo tanto éramos hijos de ira, éramos hijos de desobediencia, éramos hijos del pecado, esclavos del pecado, muertos en delitos y pecados y usted dirá quizás yo nunca he estado así. Oh, mi amado amigo o mi amado hermano, cualquier persona que vive para sus propósitos y no para los propósitos de Dios está muerto en delitos y pecados. Éramos así, nacimos y queríamos hacer lo que pensábamos y ya, sin embargo mira lo que pasa, mira lo que Dios hace, aunque por naturaleza éramos esclavos del pecado y queríamos vivir para lo que queríamos, miren lo que Dios hace. Lo primero que Dios hace es que quita el corazón de piedra de nosotros. ¿Algún hermano aquí ha tenido piedra en los riñones? Ahí, 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 yo lo compadre con hermano. Yo en mi poca experiencia médica he visto a hombres viniendo que me duele pero está bien, pero cuando es una piedra de riñón ahí no hay manera. Gritan como muchachitos. Hicieron enemigo nuestro entonces lo dejamos hay que sufrir un poquito más en el hospital. No, mentira, estoy bromeando. Pero la realidad hermanos es que un corazón de piedra es lo que tenemos antes que Dios lo cambie por un corazón de carne. Ahora, cuando hablamos de un corazón de piedra estamos hablando de un corazón de piedra hacia las cosas de Dios. Somos duros. y Dios toma el corazón de piedra y pone uno de carne uno que es. ¿Cuál es la diferencia entre un corazón de piedra y un corazón de carne? Uno es duro y el otro es blando. Pero, ¿cuál es la diferencia principal, hermanos? la analogía que usa es piedra. No, 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 uno le da al otro y tú sacas pero es piedra. ¿Cómo? Exacto. La piedra es muerta, no tiene vida, no hay nada orgánico en una piedra. Pero el corazón, el corazón es una analogía del centro de la vida nuestra. Sin Cristo nosotros tenemos un corazón de piedra muerto, sin embargo, Dios viene y quita el corazón de piedra y pone uno de carne. Y eso es la regeneración. Dios, óyame bien, hermanos, Dios pone un corazón de carne, un corazón vivo y quita el de piedra. Y esto es necesario por una razón muy simple. Es en el corazón de carne que Dios pone un espíritu nuevo, que Dios pone una inclinación nueva, que Dios nos da una nueva dirección. la fe viene después de la regeneración. Es en el corazón regenerado que Dios pone la fe. Dios no nos da la fe primero y luego nos regenera. no. Nosotros primero somos dados un corazón vivo que pueda, pueda ejercitar la fe, ejercer la fe. Dios nos da un corazón para creer y el corazón nuevo es necesario para poder tener fe. cuando tú dices yo creo, cuando tú dices sí, tú eres el Dios de mi vida, es porque ya Dios cambió tu corazón. De hecho, tú reconoces ahora que Dios es el Señor de tu vida porque ya Dios ha hecho una obra en ti. Con el corazón de piedra tú no puedes reconocer eso. ¿Y qué importancia hermanos tiene el que sepamos cómo nacemos de nuevo? ¿Por qué es importante entender esto? Hermanos, la importancia de esto es grande y yo quiero que presten atención por un momento. Primero, los nacidos de Dios tienen un nuevo corazón que es inclinado a servir a Dios a amar a los otros aun a los enemigos. Es importante que tú entiendas que tú no viniste a Cristo porque dijiste yo creo. Dios te trajo dándote un nuevo corazón con una inclinación nueva a amar a Dios y amar a los demás. el que es nacido de nuevo tiene este tipo de corazón. Es en ese corazón nuevo que Dios pone por ejemplo la disposición de los hijos a obedecer a los padres. Oiganme bien lo que acabo de decir hermano. Es en ese corazón nuevo que Dios inclina, que Dios lo inclina, que Dios pone la disposición de los hijos a obedecer a los padres. Es en ese corazón nuevo que Dios pone el deseo de perdonar. Es en ese corazón nuevo que Dios pone la inclinación a ser enemigo del pecado. Eres tu convertido. Te ha dado Dios un corazón nuevo. Ha puesto su fe en ti. Tú vas a desear obedecer a tu padre si eres hijo. De hecho cuando tú no obedezcas a tus padres tú no vas a estar salir con la mía. No, 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 no. Tú vas a querer obedecer a tus padres aun cuando tú no estés de acuerdo con ellos. La segunda cosa que vemos es tú vas a querer amar a nosotros aun a tus enemigos. Tú vas a tener un corazón perdonador porque Dios te lo pone. además hermanos ponen nosotros el gozo de hacer lo correcto. Déjenme repetir eso hermanos. El gozo de hacer lo correcto. Ah, pero si yo hago esto, ¿qué tú me vas a dar? Irrelevante para un creyente. Yo voy a hacer lo correcto porque es lo correcto y eso me gozo. Lo que el otro haga nada más son tres que quieren tocar guitarra o uno que quiere cantar. Gloria a Dios los demás no quieren. Amén. Hermanos, los que hemos nacido de nuevo tenemos una nueva naturaleza. dice la escritura segunda de Corintios 5 17 un texto muy conocido por todos de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es ah no no pero yo quiero vivir allá que me gusta el pasado no las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas porque porque ahora el corazón de piedra ha sido quitado el corazón de carne es dado ahora nosotros queremos tenemos una disposición para hacer lo que Dios quiere como veremos en un minuto las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y cuáles son algunas de esas cosas nuevas hermanos o los mandamientos de Dios no son gravosos los mandamientos de Dios no son gravosos cuando el dice obedece a tu padre tu obedeces con gusto cuando el dice ama a tu hermano tu ama con gusto cuando el dice perdona tu perdonas con gozo señor que yo no había perdonado ay 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 señor que estúpido yo soy tu me perdonaste tanto perdonarle a este individuo ahí lo que me ha hecho es un problema que al otro le falta y yo tengo Dios te me ha dado tanto toma y tenemos libertad en nuestras almas los nacidos de Dios consideran que su palabra es dulce y dulce más que miel que destira del panal es una disposición nueva la palabra no es un asunto del domingo sino la aplicación misma a la vida diaria y eso lo hacemos con gozo por naturaleza hermanos no hay que forzarnos el pastor no tiene que estar encima de ustedes y el pastor Jorge porque ya ustedes saben que yo soy un pastor que viajo mucho el pastor Jorge el pobrecito se queda acá y que pasa hermanos a usted no le tienen que estar empujando para hacer el bien hay una nueva inclinación en tu corazón para ello que dice la palabra acerca de mi lengua que dice la palabra acerca de mi dinero que dice la palabra acerca de mis mi entretenimiento que dice yo que quiero yo no quiero entretenerme yo quiero ser entretenido con lo que Dios quiere yo no quiero gastar dinero tener dinero para gastar yo quiero usar el dinero para la gloria de Dios yo no quiero tener el tiempo para poner los pies encima en un sofá y pasarme cuatro horas haciendo nada yo quiero descansar como Dios quiere como su palabra me indica y de repente hermanos aquel que es nacido de nuevo ve la palabra en todo ve la palabra en todo la segunda cosa que le hace no solamente que nos da un nuevo corazón según el texto sino que pone su espíritu en nosotros no solamente un corazón nuevo para nosotros no solamente un espíritu nuevo que nosotros somos hechos espíritu nuevo pero también él pone su espíritu alguien dijo que de todas las bendiciones de Dios la más grande es poder decir Cristo vive en mí no solamente que Dios me ha dado cosas sino que Dios vive en mí por su espíritu santo usted nunca está solo aún cuando quiera hacerlo malo el espíritu santo no dice ahí yo no entro y me quedo como alguien decía déjame ir a lugares donde Dios no entra qué locura Dios está no al lado tuyo Dios está en ti dentro de ti si tú eres hijo de Dios la presencia de Dios hace que te regocijes en hacer el bien y te entristezcas al hacer el mal ¿por qué? porque el espíritu mismo inclina tu corazón y sus intenciones a las cosas de Dios y si el espíritu de Dios está en ti y tu corazón es inclinado a hacer aquello que es divino bueno santo agradable a Dios y tú en rebeldía haces lo correcto el espíritu en ti te va a dar te va a machacar para convencerte de tu pecado y llevarte a los pies de Cristo otra vez a confesarlos Pablo lo pone de esta manera en Romanos 8 14 al 17 Romanos 8 14 al 17 dice oigan bien lo que dice aquí porque todos los que son guiados por el espíritu estos son hijos de Dios ¿cómo? pero yo soy cristiano y yo no soy guiado por el espíritu me falta algo si te falta ser cristiano ¿por qué? porque todos los que son guiados por el espíritu estos son los hijos de Dios pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor dice Pablo sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos abba padre mi papá mi Dios mi padre una pregunta es Dios tu padre clamas a él como tu padre no como un Dios allá sentado por allá y que es difuso y tú tienes que mandar 80 emisarios que le manden carta a ver o es tu padre tu padre y mira como termina el texto el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios ¿cuál es el espíritu que nos ha dado? dice el espíritu de adopción él nos regenera nos hace nuevas criaturas y nos adopta nosotros estuvimos en California ahora y Jennifer y Joshua se quedaron en la casa de un hermano que él ha estado aquí en la iglesia él vino una vez con su hija pero ellos tienen una hija adoptada de China esta hija es ciega ciega totalmente usted sabe la ventaja del que adopta que escoge a quien va a adoptar y Dios en Cristo te escogió a ti antes de la fundación del mundo tú sabes lo que es eso de que tú no vales un centavo de hecho no vale más que un centavo porque en el precio actual de hoy todos los componentes que tú tienes en tu cuerpo se calcula ahora mismo y un médico me lo confirmó ahora esta semana 26 centavos con 26 centavos se compra todos los materiales que te forman tu cuerpo usted se ha puesto a pensar en eso pues pongase a pensar en eso 75 80% de lo que tú eres es agua una llovinita ya te cubrió gratis el resto es oxígeno gratis son dos o tres cositas que hay ahí que hay que comprarlas hermanos nosotros no somos nadie sin embargo Dios en Cristo dice él no es nadie él solamente vale 26 centavos en América pero si en Haití vale 2 cheles 2 centavos pero yo lo voy a escoger y lo voy a hacer uno de mis hijos ahí si vale espíritu nuevo corazón nuevo espíritu santo en tu vida óyeme que más puedes pedir más nada tenemos todo el derecho de llamar a Dios nuestro padre y el testimonio del espíritu óigame bien ahora hermanos el testimonio del espíritu que dice si ese es hijo mío sale cada vez que tú abres la boca cada vez que tú abres la boca tu boca habla llena de amor gozo paz paciencia venilidad bondad fe mansedumbre y templanza el fruto del espíritu se revela en las actitudes tuyas en tus pensamientos en tus palabras y en tus hechos y es así que el espíritu santo da testimonio a tu espíritu de que tú eres hijo de Dios ¿qué sale de tu boca? ¿cuál es la actitud que tú tienes? con relación a tus padres o a quien sea pero hay algo más bonito y hermoso aquí versículo 17 de romanos 8 y si hijos y si hijos ¿qué hermanos? también somos ¿qué? herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo toda la herencia que Dios le da a Cristo te la da a ti porque tú estás en Cristo una pregunta hermanos ¿qué es lo que usted está buscando en este mundo? ¿para qué perder el tiempo en este mundo cuando la herencia de las herencias es tuya en Cristo? coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados somos herederos de Dios coherederos con Cristo y cuando Dios le da a Cristo todo nos lo da a nosotros yo no sé si a usted le ha pasado que usted es amigo de alguien y a ese amigo lo invitan a una cena de importancia mira el dueño de la mansión me invitó y me dijo que yo podía traer a un amigo y como tú eres mi mejor amigo yo quiero que tú vengas wow yo era muy amigo de bueno soy muy amigo del que era vicepresidente de la república y cuando ese muchacho bueno ese hombre supo que yo estaba allá en el país me llamó Luis lo conoce ahí me la ven me llamó Josué que tú estás aquí sí ven yo le dije yo estoy aquí con mi esposa ah pues trae a tu esposa con el vicepresidente de la república comernos un zancocho una pregunta hermanos porque usted cree usted cree que a mí me dieron zancocho porque yo era alguien importante no a mí me dieron ese zancocho porque yo estaba con el vicepresidente la herencia tuya en Cristo es tuya porque tú estás en Cristo no por lo que tú eres es en Cristo amado hermano vivimos en Cristo somos en Cristo estamos en Cristo cuando sufrimos sufrimos por Cristo hermanos sufrir por las consecuencias de tu pecado no tiene ningún valor sufre sufre porque hiciste lo correcto aun cuando pecaron en contra tuya eso si tiene valor espérate me insultó me hirió me dejó todo todo tirado desesperado no recuerdo la canción hay una canción en dominicana que habla de humillado todo todo tirado postergado apostrado me dejó acabado pero lo importante no es lo que la otra persona hizo hermanos lo importante es como tú vas a responder vas a responder tú como un hijo de Dios como una hija de Dios o vas a responder como cualquier pecador porque el que responde como hijo de Dios sufre pero no sufre de Dios hermanos no sufre de Cristo sufre del mundo y hermanos que esperábamos nosotros esperamos nosotros que nuestros enemigos nos traten bien no imposible ahora el sufrimiento mayor yo creo yo creo para un cristiano es cuando él peca contra Dios la relación se rompe la comunión queda parada hasta que no confesamos nuestros pecados dice que los huesos se secan te molesta tu pecado a los hijos de Dios le molesta el pecado ves tú como la relación con Dios y con nosotros se deteriora por tu pecado encima de eso dice que nosotros entristecemos al Espíritu Santo con nuestro pecado te molesta eso él es el que da testimonio de que tú eres hijo de Dios él es el que dice a Dios si él es hijo mío yo estoy en él y a él tú pecas contra él como si fuera nada los hijos de Dios odian insultar a aquel que les dio vida ellos odian lo que Dios odia ellos odian lo que llevó a Cristo a la cruz ellos odian amar al mundo ellos odian amar el pecado los hijos de Dios odian estar en conflicto con Dios óyeme bien cuando un hijo o una hija tuya está en conflicto contigo y no le importa es porque el corazón de ese hijo lo perdiste a él le importa o a ella le importa si está en conflicto con otra persona a quien te importa o aquel que tiene tu corazón tiene Dios tu corazón te importa cuando insultas a Dios el odio al pecado el odio al mundo el odio a las cosas del mundo como vimos en 1 Juan 2, 15 y 16 viene porque hemos nacido de nuevo se nos ha dado un nuevo corazón las cosas que antes nos agradaban ahora nos parecen horribles ¿por qué? porque vemos a Dios como el objeto de nuestra adoración no al mundo ¿por qué? porque él es nuestro padre brevemente ¿cuáles son las marcas? dos ¿cuáles son las marcas de los hijos de Dios? entonces vemos que en el proceso de la regeneración Dios cambia nuestro corazón el corazón de piedra por uno de carne pone la fe pone su espíritu en nosotros y eso es la regeneración nos inclina a amarlo a él a obedecerle a buscar la comunión con él entonces ¿cuáles son las marcas de esos hijos de Dios? en la primera carta de Juan nosotros vimos muchas el hijo de Dios ama a los hermanos el hijo de Dios no ama al mundo el hijo de Dios anda en luz el hijo de Dios confiesa sus pecados yo solamente quiero brevemente mencionar dos marcas de los hijos de Dios primero los hijos de Dios son sumisos al padre los hijos de Dios son sumisos al padre y segundo los hijos de Dios son pacificadores pacificadores no olvidemos hermanos que todas las bendiciones de Dios se nos dan en Cristo porque estamos en Cristo y Cristo está en ti nosotros somos bendecidos de Dios y si estamos en Cristo ¿cuál fue la marca de Cristo? ¿con qué se marcó Cristo mientras estuvo aquí? la obediencia la sumisión a la voluntad de su padre el Dios de Dios el Dios eterno la segunda persona de la Trinidad viene es Dios Él nunca ha tenido que obedecer y ahora como uno de nosotros se somete al padre el Dios de la gloria deja su gloria y se hace uno de nosotros para someterse al padre dice Hebreos capítulo 2 que por la obediencia Cristo Cristo tuvo que aprender a obedecer para ser un cordero perfecto ¿sabe lo que es un rey que nunca nadie le ha dicho le haya dicho qué hacer ni cómo hacerlo decidir venir y someterse a los esclavos y decirle hagan conmigo como quieran Jesús dijo en Juan 5 30 no puedo yo hacer nada por mí mismo según oigo así juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió la del padre wow piensen en esto hermano mira lo que le añade en el versículo 38 del capítulo 6 porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió una pregunta ¿quién es Jesús? ok en la trinidad ¿él es quién? el hijo ¿cuál es la marca? ¿qué es lo que él vino a hacer? ¿qué es lo que le caracterizó a él? ¿qué lo marcó a él? yo vine a hacer la voluntad de mi padre una pregunta estamos tú y yo en Cristo esa es la primera marca de Cristo que podemos y debemos imitar nosotros no podemos caminar sobre las aguas no podemos resucitar muertos él es el todopoderoso pero podemos ser sumisos a su palabra como él lo fue los hijos de Dios así como Cristo tienen una oración presente todo el tiempo y eso lo vemos en Mateo 6 10 en la oración que es conocida como la oración al Padre Nuestro ¿alguien le pegó ese nombre por ahí? el Padre Nuestro pero Jesús está enseñando a sus discípulos a orar y lo primero que él les dice que pidan en Mateo 6 10 es este exactamente hágase venga a tu reino hágase tu voluntad y como dice Jesús que debemos hacer la voluntad de Dios como en el cielo así también en la tierra una pregunta cuando Dios le dice al arcángel Gabriel vaya y dele ese mensaje a María ¿qué hace Gabriel? usted que quiere Gabriel se pone ay pero señor este es mi break ay pero señor no espérate yo Miguel y yo hemos estado peleando con Satanás dando anuncios por 5000 años 4000 años óyeme manda a Pedrito o la voluntad de Dios es hecha en el cielo inmediatamente con gozo con disposición con alegría y dice Jesús esa tiene que ser tu oración venga a tu reino hágase en mi tu voluntad aquí en la tierra como los que están en el cielo hacen a Dios los hijos de Dios desean imitar a Cristo en su sumisión déjenme solamente leer a Filipenses 2 capítulo 3 al 8 para terminar oiga lo que dice acerca de Cristo Pablo le escribe a los Filipenses y le dice lo siguiente nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a el mismo no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros él le dice eso a ellos para poder hacer eso para poder servirse unos a otros para poder edificarse unos a otros para poder poner al otro por encima Pablo les da la fórmula versículo 5 haya pues en vosotros este mismo sentir la palabra sentir ahí es una palabra que puede ser mal interpretada por la traducción pero la palabra en el original viene de pensar considerar calcular para tomar una acción este verbo significa calcular pensar meditar en algo para tomar una acción haya pues en vosotros este mismo pensamiento esta misma manera de pensar esta misma mente que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como algo hay que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz hermanos Pablo ordena que este es el tipo de pensar que tenemos que tener para servir en la iglesia que este es el tipo de pensar que Noah tiene que tener para servir a Jessica Jessica si no te viste de este pensar la primera marca es la sumisión la segunda marca solamente voy a leer a Mateo 5.9 es ser pacificadores bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios simplemente una pregunta te marca a ti la sumisión a las autoridades que Dios te ha dado esposo padre gobierno te marca a ti eso lo haces tú con gozo uno y dos eres tu pacificador los pacificadores traen paz sanan heridas calman la guerra cuando ellos actúan hermanos los de afuera tienen la oportunidad de ver al evangelio en acción amigos presentes Dios salva Dios salva a los que vienen a él en arrepentimiento y fe y es simple nacer de nuevo es complicado pero para ti es muy simple porque es un regalo de Dios ven a Cristo en arrepentimiento y fe ven a Cristo en arrepentimiento y fe y tú amado hermano que estás luchando con varias de estas cosas imita a Cristo en su sumisión imita a Cristo en ser un pacificador y las bendiciones de Dios serán dadas a ti abundantemente vamos a orar oh Señor de los cielos danos el poder ser sumisos como tu hijo danos el poder traer paz como tu hijo la trajo para que en todo tu nombre sea glorificado para que en todo nosotros seamos edificados y para que en todo seamos preparados para entrar ante tu presencia por la eternidad en su nombre oramos amén 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 amén